¿Qué pasa si el presidente la publica tal como está? Si el presidente la publica tal como está, volver a meter las iniciativas que tenemos junto con, ahorita estamos trabajando con dos diputadas más, con la diputada Marta Tagle y con el diputado Enrique Ochoa para hacer una iniciativa conjunta, meterla y poder hacer que esto camine y se hagan las correcciones que se tiene de la mano con constitucionalistas. Gracias.